¡Hola! ¡Buenos días! Acompáñame a recoger la casa que tenemos bastantes cosas por hacer. Anoche me puse a limpiar los sofás de aquí de la sala con un trapo húmedo, agua caliente y un chorro de pinol. Uno de ellos se le quitaron muy fácil las manchas y el otro tiene manchas muy... que ya no se le quitan. Necesito llamar a alguien que venga a limpiarlos con alguna aspiradora o algo así porque ya son manchas muy profundas. Pero de que quedaron mucho mejor que como estaban, sin duda. Ahora acomodé los cojines y ahora quiero desempolvar este librero. Retirar todas las cosas, no nada más así por encimita porque si bien el color olmo de la madera hace que no se note tanto el polvo, si se siente, si le pasas un dedazo, claro que se siente. Entonces vamos a estar utilizando un trapo de microfibra húmedo, un poquito de esta crema para muebles. Y ahora sí voy a tallar todas las partes para que quede muy limpiecito, dejarlo orear aquí antes de siquiera pensar en colocar las cosas. No voy a hacer ningún cambio en la decoración, lo voy a dejar tal cual porque la verdad me encanta como se ve. Porque siento que es totalmente mi estilo, pongo estas dos cestas de paja en el segundo nivel, esta plantita. ¿Se acuerdan que antes las tenía en el baño? Pues ya no la quise regresar al baño, la quise dejar aquí porque me encantó como se ve. Un portarretratos de coppel, una velita que huele delicioso y tengo bastante tiempo con ella. Voy a poner por acá estos portabelas que fueron un regalo de mi amiga Sandy. Los puedes conseguir en H&M, de repente los traen por temporadas. Este jarroncito de Temu y arriba algunos libros que me gustan mucho, una velita. En esta casa no pueden faltar ni las plantas ni las velas, nos encantan y nunca son suficientes. Entonces, recuerdan que había puesto un macetero que pedí en Shein aquí. Lo moví porque no he comprado la planta para esta esquina. A ver si en estos días me acompañan al vivero. Ahora vamos a desempolvar el mueble aquí de la televisión, acomodar las cosas, guardar algunos cables. Que pues tenemos algo regado aquí. No habíamos estado muy atentos a la casa, habíamos andado en la calle honestamente. Y al ser un mueble de color chocolate, el polvo se nota mucho. Entonces, igual, con el mismo trapo húmedo pero limpio, le agregué más crema para muebles y listo. Esta plantita también es de Copeland. Aquí trae la etiqueta, se la voy a quitar de una vez. La compré ahorita hace unos días y me gustó mucho. La puse ahí para que tape el móden y todo eso. Esta cesta ya se dañó si se fijan de las agarraderas. Pero yo le voy a poner una frazada que tengo por aquí. Porque las usamos mucho cuando estamos viendo la televisión para taparnos los pies y estar más cómodos. Voy a recoger algunas cosas que tenemos regadas. Colores, algunos juegos y todo. Y los guardo en este mueble que es el juguetero de mis pequeños. Una bandera de México. Ahorita que ya empezaron a vender todo lo de septiembre. Voy a desempolvar este mueble. Y aquí pongo la planta. Este difusor es de Copeland también. Le voy a poner por aquí esta esencia que sobra un poco. Huele delicioso. Y la voy a prender para lo que estamos haciendo el quehacer. Huele rico aquí en la casa. La plantita voy a atomizar sus hojas. Vean, ya le salió una nueva. Tenemos bebé aquí en la casa. Dentro de poco le voy a cambiar la maceta. Siento que ya necesita una más grandecita y tierra nueva. Este atomizador me ha servido muchísimo con las plantas. Ahora vamos a recoger el comedor. Retirar todo lo que tenemos aquí. Como pueden observar, estamos estrenando bandeja de madera de palma. Este fin de semana vino una tía, mi tía Elina, con mis primos a visitarnos. Y nos trajo este regalo que nos mandó mi abuelita Eva. Ella es hija de mi abuelita, la que les presenté hace un par de meses. Sabe que me gustan mucho las bandejas y me mandó a hacer una. Ella me conoce re bien. Tenemos gustos muy similares. De ahí me pasé rápidamente a la cocina. Hay que recoger varios trastes. Tengo que guardar las cosas que ya están limpias y secas. Eso es lo que más me gusta hacer. Siento que así avanzo más rápido acomodando. Para dejar al final los trastes que tenga que lavar. Miren esta jarra. Ayer hice agua de piña colada. Y no son tantos trastes. Pero sí tengo ollas y las ollas hacen bulto. Este escurridor me ha salido muy bueno. Es de Home Depot, pero lo que no me gusta es que es negro. Y al ser negro se le nota mucho el zarro. Aunque lo lave, ya eso blanco no se le quita. Si ustedes conocen un producto o un truco que me pueda ayudar a quitar eso blanco. Bueno, lo que está en la parte de plástico de abajo ya no se quita. Ya está raspado. Pero la parte del metal le paso un trapito y ya se queda así negro. Pero con el paso de las horas se vuelve a notar esa parte blanca. Que es como un zarro y no me gusta. Igual y lo pinto de blanco, ¿verdad? Sería una muy buena idea. Y acá en la estufa voy a limpiar levemente con este desengrasante. Antes de hacer de desayunar me gusta siempre pasarle tantito una limpieza. Esto no es nada profundo. Simplemente un trapo y desengrasante. Tallamos levemente y ya queda limpio para empezar a hacer de comer. Hoy los niños me pidieron hot cakes. Así que vamos a prepararlos. Compré unas fresas y arándanos que no he desinfectado. Así que lo vamos a hacer juntos. Utilizo este secador de temo que es tres en uno. Aquí voy a utilizar la parte del escurridor para enjuagar siempre los frutos rojos. Y el agüita que va cayendo en este contenedor la reutilizo en alguna de las plantas que tenemos aquí en casa. Porque tengo tanto artificiales como naturales. Voy a ponerle microdil. Son ocho gotas por cada litro. Aquí es un litro y medio. Puse doce gotas por lo mismo. Vamos a dejar aquí los frutos por unos ocho o diez minutos. Pasando ese tiempo escurrimos el agua. Y ahora sí ya voy a empezar a secarlos para poderlos guardar en un contenedor. Y ya los niños los puedan consumir. La fresa es rica en vitamina C. Miren es su manita. Y los paso a este contenedor. Muchas veces no nos duran nada las fresas. O sea las acabo de desinfectar y les aseguro que entre hoy y mañana desaparecen. Así que acá ya tengo todos los ingredientes. Una taza de harina. Tres cuartos de leche. También le pongo un huevo. Y algo de esencia de vainilla. Mantequilla derretida. Y ahora sí vamos a mezclar todo muy bien. A mí me gusta hacerlo a mano. Siento que queda mucho mejor la consistencia de la masa. Puse ya el comal con poquita mantequilla para que pues no se peguen. Y aquí vamos a ir poniendo los hot cakes. Oigan mi tía también nos trajo miel. 100% de abeja. Esta miel de Michoacán me súper encanta. Y ella sabe. Entonces le voy a poner aquí a los hot cakes la miel. Me gusta mucho pero no cualquier miel. Esta miel en especial. Un día que vaya voy a traer este les voy a enseñar dónde la venden y todo cuando vaya allá a Michoacán por las personas que vivan en Lázaro. Y miren así quedaron los hot cakes. Ya voy a servirle a mis pequeños y también para mí a disfrutar de un café y esta fruta. Bueno después de hacer desayunar el relajo otra vez sigue. Ya nada más voy a recoger los trastes. Acomodar los que ya se secaron. Y lavar los trastes nuevos y dejar todo organizado aquí en la cocina. Que valga la pena el esfuerzo. ¿Recuerdan los moldes para paletas que conseguí en Prichos hace un par de semanas? Los hemos estado utilizando bastante. Lo único que no me gustó es que aquí en la palita está muy lisa. Y al momento de desmoldar me cuesta mucho trabajo hacerlo. Voy a ponerles yogur así que van a ser unas paletas súper fáciles. Le voy a agregar este yogur, arándanos, poquitas fresas para que sean paletas de yogur con fruta natural. Y las voy a dejar ahí un par de horas en el congelador. Esto pues siento que es un snack rico y fácil para tener aquí en la casa. Y aprovechando lo que ya habíamos comprado. Miren qué bonitas se ven ya todos con las tapitas. Lo llevo al congelador y todavía no había pasado ni una hora y mis hijos que ya querían. Todavía no terminaba de congelar bien. Pero se ven bonitas y les encantará. Voy a limpiar el baño. Entonces ya no tengo la mezcla que utilizo para limpiar. Vamos a hacerla juntos. Van a ser tres partes. 200 mililitros de jabón para trastes. También vamos a poner otros 200 mililitros de vinagre. Aquí me gusta este atomizador porque trae por ahí los números y lo que reste de agua. Otros 200 mililitros. Ya nada más tapamos, agitamos y listos para irnos a limpiar el baño. Así es como está ahorita. En la cesta esta trae una fundita. La lavé, la tengo limpia por ahí. Ahorita me la traigo. Me pongo mis guantes rositas. Me quedan un poco grandes. Y le voy a poner heartbeat bastante para tallar muy bien el baño. Este me gusta utilizarlo. El cepillo es el que compré en Shein hace unos días. Una de ustedes me comentaba que era incómodo cada vez que lo utilizaba estar desmoldando el cepillo de la tapa. Lo cual confirmo. En estos días le voy a decir a Vi que le hago una perforación más grande para no estar quitando. No estando desmoldando mejor dicho. Ya después enjuago con agua tibia el cepillo. Le pongo un poco de la mezcla que utilicé. Y ya de ahí lo voy a llevar a enjuagar allá afuera para desmoldarlo con mayor comodidad. Vamos a utilizar esas toallitas de Clorox. Dos partes, dos piezas mejor dicho. La utilizo para limpiar de manera general la parte externa del baño. Y así me gusta utilizar toallitas porque estas son pues ahora sí que desechables. Las tiro y no me gusta utilizar trapos aquí. Siento que quedan contaminados y por más que los laves ya no quedan bien. Y con la otra toallita limpio nuevamente ya de manera general. Ahora sí que doble limpieza. Este es un medio baño pequeño. Me gusta mucho el espejo y el marco de ratán. Esta cesta sirve bastante para poner el papel higiénico. Porque en la noche voy a tener visita. Va a venir Jessy, mi concuña. Y entonces quiero dejar este baño súper limpio y aparte oliendo rico. Te voy a mostrar un truco. En esta canastita tengo algodón. Voy a tomar una bolita y le voy a poner de esta esencia de coco. Aquí unas gotitas y la voy a volver a guardar ahí. Esto va a ayudar a que sutilmente huela rico el baño por más tiempo. Y es una forma económica de aromatizar aquí. La toalla la voy a cambiar. Mira, tengo otra limpia, igualita de este mismo tono de verde. La vamos a colocar y voy a poner otra blanquita aquí adelante. Tener dos porque es el baño de visitas y me gusta que se vea limpio, recogido y fresco. Más tarde voy a empezar a barrer y a trapear toda la casa. No se alcanza a ver en el video, pero sí hay bastante polvo y hojitas. Y por aquí varias cosas tiradas. Recojo las sillas, no todas, pero al menos dos o tres para poder barrer abajo de la mesa con mayor comodidad. Sobre todo ahí es donde se acumulan más boronitas de comida o lo que sea. Después voy a preparar mi mezcla para trapear. Utilizo pinol, un poquito de vinagre. Acá tengo el trapeador y esta es mi cubeta favorita. Ustedes me han recomendado que compre un trapeador de los que le das vuelta y se exprime solo. Más adelante, sí se me antoja. Le traigo ganas a uno de esos. Me han salido en varios videos y digo, ay, qué cómodo y práctico se ve. Tanto para utilizar como para lavar. Una vez que secó el piso es cuando ya empiezo a bajar las sillas y acomodo los muebles. Me gusta mucho el resultado de la casa cuando está limpia y recogida. Quiero hacer un pequeño cambio aquí en la sala. Vamos a poner otro centro de mesa, una bandeja, un libro, esta plantita artificial que es de Coppel. Y ya tengo mucho tiempo con ella y la utilizo y reutilizo la mayor parte del tiempo. Un collar de cuentas de madera. Y así es como se ve. Es un estilo muy desenfadado. A mí no me gusta que las cosas se vean perfectas, pero sí que se vean limpias. Limpias, prendí otra vez el aromatizante para darle ese toque a la casa. Te estoy dando un mini tour por la limpieza que me ayudaste a realizar esta mañana. Llegó el momento de salirnos a distraer, a que nos dé algo de aire fresco. Ya quedó limpia la mitad de la casa, al menos con eso ya es ganancia. Ahorita ya voy a terminar de arreglar los niños para irnos a caminar. Gracias por haberme acompañado en un vlog más aquí en el canal. Te mando un beso y un abrazo. Bye. Cuando son vacaciones siempre nos vamos a parquecitos que aunque estén lejos de la casa, pero sentir que salimos de nuestra rutina. Siempre me gusta ir a lugares abiertos, aunque sea una hora o media hora al día. Vamos a diferentes, no siempre al mismo lugar, pero esto lo hago para que los niños se cansen, se distraigan, socialicen con más chiquitos de su edad. Hoy como el día estaba soleado en la mañana, luego nublado un poco. Ha estado variado el clima. No había tantos pequeñitos, pero bueno, ellos se divierten solos, ya se acompañan. Y muchas gracias por ver nuestros vlogs. Te agradezco bastante por estar aquí. No olvides suscribirte si eres nuevo en el canal. Te mando un beso y un abrazo. Bye.